¡Suscríbete al canal! 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 plomero. Claro. Ándale. Que viene el plomero a arreglar lo que es la tubería. Sí, claro. Inovar. A estafar la tubería, a estafar el caño, qué sé yo, ¿verdad? Que llegó la mucama y ahí le desempolva. Podría ser, ¿no? Que le desempolva. Sí, sí. O que llegó el lechero a dejar su lechita a la casa. Miren, aquí hay muchos, todos tenemos mucha imaginación. Y es que todos tenemos la capacidad de hacer, nada más es cuestión de ponerle un poquito de ganas y ponerle un poquito de chispa y ya. O el mecánico, oiga, vengo a arreglar y así lleno de aceite y todo, ¿no? Ay, y todo cochino. O la pastelera y ahí te hice todo este bufet para que comas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vamos a continuar. O porque no sabe que se me ocurrió ahorita a lo mejor alguien que sea camarógrafo y voy a, vamos a grabar una película. Ándale, ándale. Bueno, luego luego la borran, eso sí. En cuanto la graben y la vean, la borran porque luego no se sabe. Oye, luego podemos hablar de si te atreves o no, ¿no? Sí. Como hacer un video. Sería interesante. Sería interesante ese tema. Claro que sí. Pero es que se trata de eso, ¿no? Usted que es psicóloga, atreverse a hacer cosas distintas. La gente le da mucho miedo. Ahí lo dicen los tips. Mira, vamos a continuar con el sí, con los siguientes. Que por ahí están todos. Nos estamos adelantando un poquito, ¿verdad? Sí. Es que nos emocionamos. Sí, nos gusta este tema. A ver. Ahí los tenemos todos los tips. Mira, el siguiente tip. Recuerda qué fue lo que les atrajo de su pareja. Eso es bien importante, bien interesante. Acordarte de cuando la conociste o lo conociste y imagínate cómo fue algo tan así, ay, que se elevaba toda la temperatura, que temblabas, que te ponías nervioso. Entonces, recuerda un poquito todo eso y eso te va a apoyar para que puedas decir, ¿qué puedo hacer con ella? Si ya la conozco, sí, o con él, si ya tengo mucho tiempo, sí, conociéndolo. Entonces, recuerda ese momento cuando se conocieron y cómo te ponías y cómo vibrabas. Lo que sentías. Oye, Adri, luego una cosa que también, por ejemplo, aquí yo tengo esa opinión, a lo mejor tú me vas a corregir, que las mujeres somos un poquito más diestras para darnos cuenta de esto. O sea, es que esto ya no anda muy bien. Los hombres sí como que se les va más la onda. Sí, es que acuérdate que somos nosotras medio dramáticas. Sí, sí, sí. Y entonces siempre estamos como, ay, no, algo está pasando. ¿Medio? Son bastante dramáticas. Pero desde chiquita las enseñaron a ver telenovelas y te posees drama, drama. Ahora, nosotros somos un poco más prácticos, ¿no? Sí. No, pero a lo que voy en esto es como mujer siempre estamos esperando a que el hombre dé el primer paso. Claro, porque así nos enseñaron tan bien. Sí, pero si estamos viendo que eso ya no anda muy bien, bueno, pues a lo mejor nosotros somos las indicadas en ese momento, pues para dar un primer paso y vamos a lo mejor también ver una reacción positiva a nuestra pareja y van a evolucionar las cosas. Claro, ya dejar todos esos paradigmas en el pasado. Ahorita estamos en el 2014 y hay que atrevernos, hay que vivir nuestra sexualidad. Ya es momento, tenemos un derecho y todos lo tenemos. Entonces adelante, atrévanse y continuemos. Por eso es que se llama, por eso es que se llama pareja. Exacto. No, por eso muchas veces nosotros nos cansamos, llegamos a un punto que decimos, oye, ya me cansé de yo ser todo y yo ser el que inicia. Y como la mujer. ¿Por qué la mujer no puede hacerlo? Igual como a la mujer le pusieron este paradigma de que ella es la que se encarga de la casa, de los hijos, de la comida. Entonces también esto es bien importante que ya hay que dejar ese paradigma atrás y apoyarnos mutuamente. Entonces cuando llegue la hora del encuentro sexual, pues entonces todos vamos a estar a gusto porque el esposo ayuda en la casa, la esposa también está ahí incitando al marido y entonces todos felices y contentos. Incitando al macho. Claro, al hombre. Oye, no, pues está muy bien este tema. ¿Ya queda algún otro punto? Pues ahí había otros dos, pero yo creo que ya los abarcamos todos. Mira, bueno, la imaginación, ya dijimos aquí ahorita que todos tenemos suficiente imaginación, no sé. ¿Qué se te ocurre? Ya hablamos ahorita lo del baño de tina. Si no tienen tina, pues la regadera, es algo bien maravilloso bañarse juntos. ¿No sabes qué rico está eso de bañarse juntos? Saboroso. Ajá, y luego darte masajitos, porque también pensamos que los masajes son nada más terapéuticos, pero ahí involucramos caricias, entonces podemos como involucrar alguna telita, algún este, como hielo, chocolate, ya también lo habíamos hecho. O una plumita, una plumita pasada por todo el cuerpecito, así sabroso. Un hielito. O también saber que... Ah, un hielito. Un hielito, ajá. Sí, y luego ya con tu piel, tú calientas la piel de tu boca. Y el hielito también se puede poner en áreas así. Claro. Sí, es agua, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y al siguiente, al contrario. Al contrario. Vas a tener una sensación diferente y vas a conocer cosas. Y de eso se trata, de tener sensaciones diferentes, salir de la rutina, atrevernos a más, atrevernos a que si, como dije ahorita, ya no pensemos que nada más nosotros estamos para cuidar el hogar, sino que decir, tengo ganas de hacer algo diferente con mi pareja. Ay, se me antoja ponerme un baby doll el día de hoy. ¿Por qué no? O sea, ve, cómpratelo. Aunque sea el lunes, martes, miércoles, porque siempre estamos esperando la ocasión especial. Exacto. Y la ocasión especial es ahora, es en este momento, porque no tenemos la vida segura. O sea, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Entonces, ahorita es cuando, señor, señora, señorita joven, póngase en acción. Así es. Aquí y ahora. Así es. Este es el momento adecuado. Un tema muy, muy interesante, un tema que seguramente muchos se pondrán a practicar, esperemos que así sea. Practicar. Si queremos saber más al respecto, queremos que tenemos alguna duda o que hable de algún tema, ¿dónde la encontramos? Claro que sí, a sus órdenes, mi página en Facebook, Adriana Larcón, ahí contesto todas sus dudas, comentarios, sugerencias, bienvenidos, ahí también inclusive les pongo información para alguna terapia psicológica, estoy totalmente a sus órdenes. Excelente. Y pues bueno, buen fin de semana y ya saben practicar, la práctica es hacer maestro lo que siempre hemos dicho, innoven, atrévanse y no pasa nada, van a ver que se la van a pasar muy bien. Tenemos que hacer la tarea, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, buen día y buen fin de semana. Vamos a una pausa, regresamos.